Fijate Quique lo que es el rendimiento del Yerif Por supuesto lo de la Casa Blanca está claro, es el líder en este momento del fútbol español Pero fijate lo que es el rendimiento en el año Un equipo que prácticamente no pierde De hecho perdió un solo partido en lo que va de la temporada Y en el torneo anterior que lo ganó de punta a punta Escandalosamente en Moldavia Apenas encajó 7 goles en 36 partidos el Yerif Y fijate lo que tiene de goles a favor Tremendo, ¿no? No, no, es un equipo como para mirarlo de reojo, ¿no? Hay que ver, si se sacan el peso en el arranque del partido De jugar en el Estadio Santiago Bernabéu Por todo lo que significa Pero como decíamos Y enseguida lo vamos a repasar cuando veamos los equipos Hay jugadores de Brasil, de Colombia, de Perú Con estos equipos, ¿no? Pero claro que sí, continuo cortoada en el arco del equipo de Carleto Militao y Alaba en la saga Atención con Gutiérrez, la novedad La banda izquierda, Nacho por la derecha El Uruguayo Valverde con Casemiro En sonos centrales, Camavinga Primera titularidad por Champions Con esta camiseta Adelante el tridente va a ser reintegrado por Vinny Por Vinicio Junior, por supuesto El Gato Benzema Y Eden Hazard Será el de Moldavia, ¿no? Bueno, vamos con la formación Del Yerif Uno de los dos griegos Sí, por supuesto Para ver un gran partido Y además para escuchar la voz Cuántas dudas, ¿eh? Cuántas dudas Cázar Benzema Devuelve para Cázar Es buena Sobrará Vinicio Falta Falta de tiro libre Sigue Vinicio Falta Bueno Y ahora Y ahora tenés Una buena posibilidad Le va a pegar Benzema seguramente Compuesto por cinco jugadores Gran chance Va Benzema Cío No Gato Sacó Atanasiadis Extraordinario El segundo palo Hay tiro de esquina Para Real Madrid Fue para el palo del arquero Cázar que revierte Valverde para el primero Le da Valverde A la tribuna Pero fue buena para el Madrid Esto sigue 0 a 0 Pero era una situación Verdaderamente de riesgo Cuidado con Cristiano Que viene Espera Luzbeco por adentro El centro para Luzbeco Ahí está para el primero Gol 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 De Yerif Gol Moldavo Y silencio Estampa en Madrid Con el caballo del comisario Sigue el Real Madrid Perdiendo ahora Gol de Yerif 0 a 1 El gol de Yasurkev Yagyiboyev Recorrerá el mundo Este gol Que lo pone a ganar Al modesto equipo Moldavo Ni más ni menos Que en la casa De los máximos campeones De la UEFA Champions League Valdazo de agua fría Quique Tremendo Tremendo Y además te digo No se olvida más Del gol que acaba de marcar Muy buen Y termina despejando Y termina despejando como puede Yerif Insiste ahora Con esta bomba de zurda El pibito Gutiérrez Ha estado cerca El Madrid del empate Dale Courto La deja corte Va para Castañeda Para el segundo Castañeda por arriba Castañeda que va Yagyiboyev otra vez Yagyiboyev Nomás el brasileño Además porque le quedó Trabajando un ratito Con la posición previa De Benzema Viene otra vez Karim Karim Benzema Es buena para Cácer Y está Sacó el arquero Nacho No se puede creer No se puede creer Tire un dios aparte Atanasiades Lo ha tenido otra vez Real Madrid Y además porque Nacho Descarga Va para Benzema Controlo orientado ¡Va el Gato! Por el segundo palo Tremendo Delantero Maravilloso Número 9 Cerca del empate El Madrid No resetear Lo que es un tablero Inverosímil No estar perdiendo Con el Yerif En casa Las faltas de Casemiro Tiro libre para El equipo Moldavo Se queda Casemiro Pero vivo Para no haya amarilla Ni nada Lo tenía tomado Para licuar Lo que es Los rastros De una jugada de tarjeta Nacho y la pelota Otra vez para Hazard Hazard Centro de Hazard Y Atanasiades Por ahora Por ahora Tiene el partido de su vida Le pegó al arco Me parece Daniel Larguez Sacó el arquero Atanasiades Insiste ahora Nacho El centro Y la pelota Impulsada por Arboleda Acá se peleaban Till y Castañeda Por la pelota Va Valverde La marcaba Ado Claro que no Este ha amonestado Ado Ahí está Es porque fue muy generoso Biser ¿No? Una, dos, tres Tomá Finalmente Mira la amarilla Lava levanta El centro de Lava Atanasiades Para ganar de arriba Y no agrega nada En este caso El Belga Final de la primera etapa Si está ocurriendo Está bien la gráfica Antes del silbato Ahora si queridos amigos Hay fútbol En Madrid Y en la pantalla De FN Con Kike Wolf Estamos El gol inolvidable Al corner En este uno contra uno Uno contra uno Uh, mirá el Chiche que tiró Después se tira la pileta Después se tira la pileta Si Vinicio después le pide a la gente Que aplauda Pero la gente le va a decir Bueno, dale Porque no te dejan pasar Y el árbitro va a cobrar penal Me parece La cara lo dice todo Salgan de acá Ahí hace seña Que lo vio Y va para allá Va para allá Señores, el penal Claro, tarjeta, mirá Correctivo Para Ancelotti Amarilla para Ancelotti Por la protesta anterior, ¿no? Por la protesta del penal, ¿no? Exacto Crack francés para ejecutar Si o no, Karim Si o no, Benzema Así Gol De Real Madrid Karim Benzema Sí, había Había Gato encerrado En la capital española Este partido ahora Uno a uno Entre españoles y Moldavo El intento de Se va Casemiro Entra Modric Ah, si no Casemiro Tenía Amarilla, ¿no? Claro Le da Camavinga que sostiene Le va a quedar a Vinicio Para ganarlo ¡Vinicio! Atanasiadis Al corner Le quedó la pelota Para Vinicio Sostiene Abre la cancha Llega al centro de Cristiano Para Bruno ¡Gol! ¡Gol! Fuera del juego Uy, uy, uy Se levantó Se encima Ya te queda claro que es Fuera de juego, ¿no? O alguna perspectiva Nos engaña, ¿no? A ver No, no, está claro Se encima y Benzema Que va Benzema Otra vez para Lucas Ahí está el poni Le da Sacó Atanasiadis Y lo durmió, ¿eh? Lo durmió, sí Lo durmió Lo noqueó Atanasiadis Remate fortísimo Del crobata Quedó derrumbado Atanasiadis Sigue traslada Bruno Sousa Va para adelante 77 37 manoteados De atrás por Jovic Estiro libre Y probablemente Tarjeta para el Balcánico Sí, ya se la muestra Vamos a meternos En el último minuto De los 90 reglamentarios La pelota para Bruno Sousa No le va a quedar a Thiel ¡Thiel! ¡Pero qué golazo! ¡Estás loco, Thiel! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Yerif! Una locura Una bomba Inatajable para Courtois El gol de toda la vida De Sebastián Thiel Un chico de Luxemburgo En un modesto equipo moldavo Que sacude la red del Berrabeu Y lo pone a ganar al Yerif Sí El Yerif le está ganando Al Madrid 2 a 1 Tremendo Hola, ¿qué tal, amigo?